A ver, ¿está allá, Roberto? ¿Aquí estoy? ¿Me escuchas, Ciro? Sí, ahora sí lo escuchamos. Adelante, por favor. Mira, ahorita ya pasó Todos Santos. Está arriba de Todos Santos y estamos esperando que en la siguiente hora empiece a irse hacia el este, hacia el noreste, para pasar arriba de La Paz aproximadamente en unas dos o tres horas. ¿Intensidad 1? Sigue siendo intensidad 1. No ha cambiado su intensidad y esperamos que no cambie todavía en las siguientes horas. Bueno, ¿pasa La Paz y qué dirección llevaría? Igual que como lo pronosticamos en la mañana, hasta este momento se dirige a Sonora, a la parte de arriba, al norte de Guaymas. Al norte de Guaymas. Es decir, la información es esencialmente la misma de hace dos horas y media. Es correcto. El siguiente corte que hacemos con el centro de huracanes de Estados Unidos y nosotros es a las diez de la mañana. O sea, el anterior fue a las siete, el siguiente es a las diez. En quince minutos. Exactamente. Ya no debe tardar en hacerle aproximadamente diez minutos. Vamos a ver el siguiente corte de localización, velocidad de sus vientos y hacia dónde se dirige. Pero sigue siendo categoría 1. Sigue siendo categoría 1. Es correcto. Hay que decir que ya más o menos se hizo una evaluación en Los Cabos y tenemos más o menos la mitad de la población sin luz eléctrica. Nada más. Pero no mayores afectaciones. No hay mayores afectaciones hasta este momento. Bueno. Le agradecemos mucho, Roberto, de nueva cuenta. Buen día. Igualmente, sir. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.